La clase de esta noche, como venía diciendo, es la segunda clase del ciclo o del subciclo que comenzamos la vez pasada, donde hablamos del tema de la edad del universo y tratamos de explicar cómo uno podría responder cuando alguien quiere comentar de que aparentemente a la ciencia el universo tiene una edad de 13.8 billones de años, cualquier orden de magnitud de ese estilo. Creo que las respuestas fueron bastante claras durante toda la presentación. Se concluyen con que no existe una respuesta del punto de vista científico válido, es decir, que siga el método científico, la rigurosidad del método científico y no una extrapolación subjetiva, sino que realmente diga, si está de acuerdo con los pases, incluso el espacio de experimentación, que pueda datar el universo a una edad superior a 5.780 años en el día de hoy. Lo que vamos a ver ahora es la otra pregunta del mismo estilo que tiene que ver con el origen de la vida y la evolución de las especies. Bien, como ven en pantalla, hay gente que piensa, no puede ser. ¿Qué me quieres decir ahorita? Que la evolución no es una realidad, que acaso no existe la teoría, la mal llamada teoría, porque teoría es algo que, de cual método científico pasó la experimentación, cosa que no ha ocurrido en el caso de la hipótesis, si acaso hipótesis de Darwin. ¿Cómo puede ser? Como dicen en la slide, hay comerciales, videogames, libros, escritos, cómicos, películas, musicales, t-shirts. No puede ser que todo esté equivocado. Obviamente nada de la existencia o no existencia, esas cosas no tienen que ver nada con la validez de ellas mismas. Como hablamos en la clase pasada, muchas veces las aparentes contradicciones entre ciencias y Torah surgen, o bien porque hay falta de conocimiento científico, porque hay falta de conocimiento de Torah, o muchas veces, como hemos dicho anteriormente, por ambas razones. No es de extrañar muchas veces el ver publicaciones, entre comillas, seculares, que comienzan a hablar de la existencia de un Dios. Obviamente esto puede generar mucha disonancia conocitiva, que no voy a repetir qué significa, hablamos de esto en el tema pasado, eso básicamente es la incomodidad que surge cuando hay un conocimiento nuevo, que contradice de alguna manera a todo el bagaje de conocimientos anteriores que ya tenemos dentro de nuestro intelecto. Eso puede ocurrir a cualquier nivel, a nivel de algo barato, a nivel de algo caro, pero vimos que a nivel que la inversión que la persona hizo en tomar ese cúmulo de información anterior fue mayor, más años de su vida, carrera. Obviamente la incomodidad que causa el conocimiento nuevo es mucho mayor. También vimos que puede ocurrir a cualquier nivel, a nivel de un niño, de un estudiante, o el propio Albert Einstein, y hablamos específicamente de cómo él mismo no quiso reconocer en principio algo que él mismo había deducido en cuanto a que el universo se encontraba en expansión. Y él mismo comentó que esa idea a la cual él había mismo llegado, le irritaba, hasta que años después otros científicos llegaron a la misma conclusión. Vamos a hacer un experimento para comenzar el tema de cuál es el origen de la vida y qué sentido tiene el considerar la evolución o no como una alternativa. El experimento lo hemos repetido en cantidad de veces, probablemente alguno de ustedes ya participó en ella, por eso no voy a tratar de ser muy cansón ni lento en esto, más bien ir un poquito más rápido, pero para aquellos que no han visto ese experimento creo que vale la pena de todas maneras. Entonces vamos a simular que estamos todos en, somos científicos de la NASA, estamos sentados en Cabo Cañaveral, no es que estamos viendo esto en televisión y alguien nos está engañando, estamos realmente en la NASA, estamos presenciando ahora el despegue del Apolo 11, que va a ir para la Luna. Somos los científicos, todos ustedes los que están aquí participando en la clase del día de hoy, están presenciando las imágenes y finalmente ven cuando Neil Armstrong da su primer paso en la Luna. Bien. Da su primer paso en la Luna, ustedes están presenciándolo, están todos muy contentos, y como ustedes saben planta una bandera de los Estados Unidos de la Norteamérica, como indicando que fue Estados Unidos el primer país que llegó allá, un representante de Estados Unidos. Ahora, ¿qué ocurriría si estando ustedes sentados, de repente, ven lo siguiente? Armstrong comienza a caminar y Armstrong se encuentra con una botella de vidrio simétrica. Digamos que no tiene Coca-Cola, como el caso en Sly, ni que dice Coca-Cola, no importa. Una perfecta botella de vidrio en el piso. Bien. La pregunta es, ¿qué dirían ustedes con respecto a la botella? Cuando las clases eran personas, esto era interactivo. Yo me voy a tomar aquí la libertad de contestar lo que el público normalmente dice. No puede ser que una botella de Coca-Cola, será que alguien está interfiriendo con la imagen. Pero por eso les dije que ustedes están directamente conectados a la señal de video. No están viendo televisión, que puede ser ficticia, sino están en laboratorios de la NASA. Entonces, la imagen es real. ¿Pero qué hace una botella ahí? Entonces, alguien podría sugerir, bueno, debe ser que alguien se adelantó, alguien se adelantó, o tal vez los rusos, o tal vez es basura espacial que llegó a la luna. Ese es el tipo de respuesta que normalmente la gente dice. Claro, creo que en 20 años de haber repetido este tipo de clases y, de nuevo, la información no es mía, sino de Melodonín, del Raúl, de Sef, Yagen, Sheh, Yeh, el Hachá, Bixak, Betesh, creo que jamás, creo que nunca. Nadie ha sugerido lo siguiente, que voy a sugerir a continuación. ¿Qué tal si yo dijese que la botella no es de los rusos, ni es basura espacial, sino se hizo sola? ¿Por qué se hizo sola? Bueno, muy fácil. Se hizo sola porque, en realidad, ¿qué se requiere para construir una botella? Vidrio, ¿sí? Solamente vidrio. ¿Y cómo se hace el vidrio? Con silicio, con arena, básicamente. ¿Sí? En altas temperaturas se sopla y obtienes una botella, obtienes un recipiente. Yo podría decir que tal vez en la luna, efectivamente, hay mucha tierra, hay mucha arena, y hace muchos años atrás tal vez hubo altas temperaturas. Bueno, pudo ocurrir que aleatoriamente, al azar, surgió una botella. Normalmente, cuando digo esto, la gente se ría y dice, imposible, imposible, que al azar surgió la botella. Si tengan los elementos, la materia prima, ¿sí? Como la arena, por ejemplo. Si tengan las condiciones, como la alta temperatura, jamás va a ocurrir que salga una botella. ¿Por qué? Porque automáticamente, el cerebro de cada persona le dice que la complejidad de una botella es suficientemente grande, a pesar que no es muy compleja, como para que esa simetría que tiene, como esa funcionalidad que anuncia, al tener un espacio interno que puede ser llenado, se haya hecho al azar. Imposible, ¿bien? La pregunta es qué ocurriría si en lugar de una botella encuentran un, por ejemplo, un reloj de este estilo, como el que tienen en pantalla. Obviamente, a nadie se le va a ocurrir, incluso que existiera la materia prima, el hierro y todo lo demás y los otros minerales que se requieran en la luna, que algo como un reloj pudo haberse hecho solo. No importa cuánto tiempo pase. ¿Por qué? Porque hay un umbral de complejidad que impide que el azar pueda generar este tipo de cosas tan complejas. Es algo que no requiere mucho pensamiento. El problema es que cuando uno se enfrenta a este experimento, entonces, si uno trata de ser objetivo y dice, entonces, ¿cómo yo pude creerme en el colegio o en la universidad que el ser humano pudo haberse hecho solo? La realidad es que no es que uno se lo creyó, se lo vendieron como un hecho. A diferencia del experimento que hicimos ahorita, en el cual nos planteamos un escenario, digamos que neutro, ustedes estaban sentados allá y vieron lo que pasó. Nadie les predijo, nadie les dijo con anticipación acerca de la botella si estaba o no estaba. Se les preguntó en forma abierta para que pusieran su opinión y nadie se le hubiera ocurrido decir que se hizo solo. Entonces, el ser humano, solamente el cerebro tiene 10 trillones de conexiones dendríticas. Miren solamente esa cebra. Yo creo que una cebra es un poquito más compleja que la Coca-Cola y tiene rayas parecidas. Pero camina, ve, procesa vegetales, tiene toda una maquinaria interna. Se hizo sola. El cerebro, como dijimos, tiene 10 trillones de conexiones dendríticas. Las mismas enciclopeyas seculares dicen, no existe un objeto tan complejo de los conocidos por ellos. En el universo, como el cerebro, se pudo haber hecho solo. El problema entonces es que tenemos, ¿por qué nosotros no nos hicimos esa pregunta? ¿Por qué no le preguntamos a nuestro profesor de biología o de ciencia cómo es posible pretender creer que algo tan complejo como el ser humano, y no el ser humano, sino todas las especies que están en nuestro mundo, todo tipo de animal, se creó al azar? Aparte, que hay otro problema, e incluso que se pudiera creer al azar, cosa que obviamente nadie entiende. ¿De dónde salió la materia prima? ¿De dónde? ¿Y dónde salió el espacio para poner esa materia prima? Obviamente eso no tiene contestación. Más aún cuando uno comienza a hablar de la naturaleza, incluso detalles simples de la naturaleza, de frutas que mientras que no están maduras, ellas mismas no se anuncian, se esconden bajo el mismo color de las hojas verdes, y cuando están maduras ya nos anuncian, estoy lista para hacer comida. Y la variedad, los empaques precisos para cada fruta, la que requiere un empaque suave, la que requiere un empaque duro. Las semillas. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la semilla de una patilla, de una sandía, que es apetitosa, viene recubierta por una sustancia que es resbaladiza? Que incluso que si la persona quisiera comerse esas semillas o tostarlas y comerlas porque son exquisitas para algunos, correría el riesgo al tomarla de que por la sustancia resbaladiza que tiene, alguna de ellas se perderían, lo cual Baruj Hashem permitiría que esas que se pierden, que caen a la tierra, den lugar a una nueva generación, aseguren la continuidad de la fruta. Sin embargo, quien sea que diseñó la naranja, esa semilla que no es tan apetitosa, que más bien es amarga, ¿qué ocurre en caso de la naranja? No tiene esa sustancia, esa sustancia que es resbaladiza. De hecho, porque tal vez el fabricante, el diseñador de la naranja dijo, no quiero perder un material extra como esa sustancia, puesto que de todas maneras a la gente no le va a apetecer comerse. Y en el caso del durazno, vemos otro fenómeno. El durazno, ¿qué ocurre? Tiene una sola semilla. Una sola. ¡Guau! En este caso, sería riesgosa el poder considerar que haya una nueva generación de relevo de durazno, porque va a estar con que un señor rompiera esa semilla, la echara a perder y ya no habría reemplazo de ese durazno. Pero, ¿qué ocurre en el durazno? Tiene una sola semilla. Y sin embargo, la dureza es tan alta que es difícil realmente, como un martillo, romper esa semilla. Vemos que, por casualidad, quien sea que creó estos tres diseños de semilla, siempre buscó, de una manera alterna, cómo garantizar la continuación. En detalles tan sencillos como eso, que no requieren un científico. Y alguien me preguntó en una oportunidad, bueno, si es así, si hubo un diseñador. ¿Por qué no hizo, en todos los casos de todas las frutas, lo mismo? Que ponga una sola semilla dura, o que ponga muchas semillas con la sustancia resbaladiza, o que las ponga amargas y que no sean apetitosas. Ah, si lo hubiera hecho así, todas uniformes, podríamos pensar de que, bueno, hubo una casualidad, todas salieron amargas y nadie se le apetece, pero aquí vemos que no es así. Hay diferentes mecanismos. En un caso, la amargura. En otro caso, el ser resbaladiza. En otro caso, la dureza. Pero todas persiguen un objetivo final común, que es que la semilla efectivamente pueda cumplir su función de generar una generación de relevo y traer más fruta. En detalles tan sencillos como eso. En detalles como aves, que se encargan de esparcer semillas. Más aún, el típico ejemplo clásico, el pensar que de un tintero, si un tintero aleatoriamente arrojamos tinta, ¿qué esperaríamos como resultado? La tinta que cae en la hoja podría formar mancha como lo que tienen en pantalla. A nadie se le ocurriría, y me pueden interrumpir, quitarse el mute y decirme, pueden interrumpir en cualquier momento, dicho sea de paso. A nadie se le ocurriría que la siguiente imagen se hizo al azar. Que la tinta pudo generar dos letras, ¿sí? Del mismo tamaño, el mismo font, con esta perfección de curvatura. Nadie podría pensar que al azar se pudieron hacer dos letras. Incluso que yo les doy ya de regalo, tienen el material, la materia prima se la doy, no importa dónde salió, no importa quién lo lanzó, no importa dónde salió el papel, puede generarse dos caracteres, como vemos la A y la B, uno al lado del otro, al azar, con esta perfección. ¿Y qué tal tres caracteres? Por supuesto que no. Pero aquí no estamos hablando de tres caracteres, estamos hablando de todo un universo. Estamos hablando de un ser humano. Creo que el cerebro de cualquiera de nosotros es un poquito más complejo que tres letras consecutivas con el mismo font y el mismo tamaño. Entonces, ¿cómo nos vendieron? ¿Cómo pretendieron, o pretenden todavía vender, no? ¿Qué se hizo al azar? Cuando tres letras, lo tan sencillo como son, nadie puede admitir que asintentes por 13.8 billones de años van a surgir de esta manera, con esta perfecta curvatura cada una de ellas en forma equidistante, imposible. Y cuatro, ya ni hablemos. Bien, pero ¿saben qué? Espero que puedan entender lo que voy a decirles ahorita. Cuatro letras no. ¿Y qué tal si yo les hablara de una biblioteca completa al azar? O si yo les hablara de que todos los libros que existen en el universo se hicieron al azar. Batiendo tintas salieron letras que formaron oraciones perfectamente, sintácticamente correctas, semánticamente correctas, hiladas, con historias perfectas. Realmente quienes nos venden de que el universo pudo haberse hecho de forma, digamos, sola, sin un creador, están diciéndolo en otras palabras, que es como lanzar un tintero y que todos los libros salgan al azar. Nada más que estamos batiendo esa tinta por 13.8 billones de años. Y de repente, después de 13.8 billones de años, abro, y ahora de repente tengo el universo completo y todas las bibliotecas formadas. Cuando nadie es capaz ni siquiera de admitir que dos, tres letras se pueden hacer al azar. Todo lo que tendríamos aquí presente, yo mismo, mis oraciones, a fin de cuentas serían generadas por un punto inicial en el cual había sustancia, materia prima, que tampoco sé dónde salió, que al azar, después de 13.8 billones de años, se combinaron para dar como resultado todo esto. Bien, la realidad es que mucha gente simplemente tiene miedo de enfrentar en el colegio, en la universidad, la realidad es que no hay que acomplejarse ni creerse menos intelectual, entre comillas, por creer en la existencia de un creador, de un diseñador. Al contrario, ellos son quienes tienen probablemente muchas preguntas sin respuesta. Luis Pasteur, como hemos mencionado en varias oportunidades, dijo, el famoso Pasteur, médico Pasteur, dijo, que poco conocimiento de ciencia nos aleja de Dios. Sin embargo, mucho conocimiento de ciencia nos acerca a Dios. En la clase anterior, le mostré el listado de, no científicos cualquiera, PHD, páginas, y más 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 páginas, todos ellos que se auto-identifican como lo que hoy en día vienen llamándose dentro de algunos grupos creacionistas, que es, son científicos, sí, tienen doctorado, sin embargo, ellos son de las personas que mantienen que la única explicación para la creación de un universo como la que conocemos es básicamente la existencia de un creador. Lo que está en pantalla parece un chiste, pero la realidad es que esto es lo que nos vendieron a nosotros, porque, imagínense en un mundo, el mundo de los hombres de nieve, un mundo donde hay hombres de nieve que tienen vida, no el de los seres humanos, y este señor, este hombre de nieve es un profesor en una clase, está dando una clase de evolución, de cómo surgieron ellos, y dicen, bueno, primero había un puntito de nieve, y ese punto de nieve se convirtió en una pelota y cae más grande, y después de muchos años salimos nosotros, los hombres de nieve, al azar, los creamos, ¿bien? Y como dice en pantalla, claro, hay algunos, él diría, es algo paralelo a lo que sucede hoy en día en el mundo, algunos fanáticos religiosos quieren decir que no fuimos hechos de esta manera, sino que hubo un creador, un hombre que nos creó, la realidad es que nosotros sabemos que el hombre de nieve es producto de un creador, en este caso el ser humano, sin paralelo o en paralelo, les abdí, en el caso del ser humano, también hay un creador, y no es algo que tiene que acomplejarnos de nuevo, vean en pantalla varios ejemplos, Elías, ¿te puedo interrumpir? Soy Marcelo, claro Marcelo, con gusto, claro que sí, díganme Marcelo, ¿aló? Marcelo, perdón, se mutió, voy de vuelta, la pregunta es, si no hay posibilidad aún de que haya compatibilidad entre que esté la mano de Dios en todo esto, que a la vez exista cierta evolución y la teoría de Darwin en el medio, ¿no? que los animales hayan por medio de la selección natural desarrollado o sobrevivido algunos y muerto otros o inclusive evolucionado. Ok, entonces eso es lo que vamos a ver en las próximas láminas, pero me voy a adelantar con una respuesta corta y vamos a desarrollarla en las próximas láminas. Entonces la respuesta es que no existe ninguna evidencia, ninguna experimentación científica que soporte la evolución, que no es una teoría de Darwin, si acaso era una hipótesis de Darwin, ya vamos a verlo en detalle, es una hipótesis sin experimentación y lo que sí puede existir sin ningún tipo de problema es que dentro de una misma especie haya adaptación, pero la adaptación es contrario a lo que ellos quieren decir, es al contrario, es que el mismo ser, y es una belleza, todo esto vamos a verlo después en detalle, el mismo ser ya tiene dentro de su ADN información que en este momento no está evidenciando y en ciertos casos, dado a fenómenos climáticos o cualquier necesidad del ambiente, esas manifestaciones se pueden expresar en futuras generaciones que ya estaba esta información en el cuerpo, pero jamás eso va a ser que de una especie salga otra especie, nunca va a salir de un gusano, un pájaro u otra persona, puede ser que de un perro veas perros con más pelo o con menos pelo, eso lo vamos a desarrollar poco a poco y si al final de la clase sientes que no quedó respondido, por favor me interrumpe, pero el resumen, el short answer, obviamente sin el desarrollo que vamos a presentar ahorita es, no existe ninguna evidencia ni mucho menos de un cambio de una especie a otra especie, no, adaptación de una especie sí, eso no tiene que ver nada con evolución, un hombre sí me salió siendo un hombre y un perro un perro, es al contrario, eso puede ser algo en contra de evolución porque lo que va a mostrar, como vamos a ver después, es que ya había información de un principio en esa especie, que ahora se evidencia, y vamos a hablar, si Dios quiere, si tenemos el tiempo, de algo, un tema fascinante y muy novedoso, que tiene que ver con lo que llamaban el junk DNA, el DNA de la basura, que antes pensaban que era basura y ahora se lo tragaron y ahora borran en los libros que escribieron, pero lo vamos a ver en detalle. Elías, perdóname, habla Sabrina, la esposa de Marcelo. ¿Qué tal Sabrina, cómo estás? ¿Cómo estás? Pero por ejemplo, el tema de la evolución, nosotros no estamos hablando de evolución de una especie a otra, sino por ejemplo, el okapi, que era un tipo de jirafa que tiene el cuello corto y que a lo largo de los años, por un tema de adaptación, como vos estás diciendo, surge, digamos, la jirafa, el cuello más light. Perfecto. Sabrina, Sabrina, dame dos minutos que vamos a llegar al slide hasta con el dibujo de la jirafa. Pero excelente pregunta, excelente pregunta. Entonces, rápidamente, en el propio Estados Unidos ve a Itay Magazine en el estado, en Tennessee, dice, la asamblea del estado de Tennessee votó para despedir, votar a los profesores, que presenten a la evolución como un hecho científico. O Carlos, Fire, no hay ningún hecho científico. En Atlanta, que dice, hay que mostrar varias teorías, no la evolución solamente. Eso significa varias hipótesis, porque si fueran teorías sería una sola. Pero en todo caso, varias, no como la única alternativa. Tennessee, Atlanta, Alabama, los libros tienen que tener un disclaimer diciendo que la evolución es algo controversial, por en teoría. Pero si es teoría, no fuera controversial. Quieren decir hipótesis aceptada por algunos científicos. Y ahí tienen la fuente original. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no hay una verificación experimental. No hay ninguna. Ahora, vamos a entrar en detalle. Si hay especulación, claro, ya hablamos de eso la vez pasada. Entonces, vamos a ver primero qué nos vendieron a mí, por ejemplo, en el colegio, en la universidad, en cuanto al origen de los seres vivos y en cuanto a la evolución. Y aquí vamos a hablar de lo que Sabrina muy bien mencionó. Rápidamente, antes de llegar a la evolución hay que llegar a un primer paso. ¿Dónde comienza la vida? Entonces, ahorita le vamos a regalar a todos ellos. ¿Sí? Nosotros, los que creemos en un creador, le regalamos. No importa, había materia prima, había un espacio que era como un laboratorio, te lo regalo. Y entonces, eso, para eso no hay respuesta. Una y mil le recibieron el premio Nobel. ¿Por qué? Porque ellos, supuestamente, en la Universidad de Chicago, lograron hacer, reproducir un ambiente original, ¿sí? Hace muchos, muchos años atrás, un ambiente muy primitivo, con muy pocos elementos, en el cual pudieron, al inyectar, digamos, varios elementos con batería prima muy básica y corriente eléctrica, ¡plum! lograron generar aminoácidos. Aquí está la revista Scientific American, este señor, ¿sí? premio Nobel, año 34, de química, por su gran descubrimiento. Pero tranquilo, siguiente página, Scientific American, hoy en día. Inicialmente, estos eran años 53, en la Universidad de Chicago, ellos habían supuestamente producido experimentalmente aminoácidos, que tampoco es un cerebro, un ser humano, pero bueno, son los bloques básicos para construir proteínas. Y lo hicieron con una materia prima muy básica en el laboratorio, corriente, que simulaban como relámpagos que tampoco sabemos dónde salieron, pero no importa. Esas materias primas y ¡plum! salieron los aminoácidos, hasta ahí llegaron. ¡Guau! Ya esto quiere decir... ...de restricción o de orden de que la hacen en casa. Esto quiere decir, esto quiere decir que si somos capaces, dijeron, extrapolaron, si somos capaces de generar los aminoácidos, bueno, ya algún día llegaremos a formar el ser humano de esta manera. Claro, primero que no partieron de cero, pero no importa. Pero hasta eso está mal, porque años 53, seguimos para adelante, ¡oh! Pero Miller y Uri tenían un problema en su experimento, fue cuestionada posterior, porque años después se dieron cuenta que parte de esa materia prima que pusieron era más compleja casi que lo que estaban generando y no podía existir en ese ambiente inicial primario que trataron de simular. O sea, pusieron casi que un resultado como materia prima para encontrar un resultado. Intentaron de 9 a año 83 y ¿qué pasó? Fallaron. Pero a mí en el colegio que me vendieron, todavía recuerdo el texto del libro, el BSS, versión azul, que me vendieron que Uri Miller eran dos genios y de todo lo demás, nunca me mandaron algo así como lo que mandan hoy en día las compañías de vehículos, ¿cómo se llama eso? Un call back o algo a mi casa a decirme lo que te vendimos en el colegio estaba equivocado. No, dan excusas para acá y para allá algún día, bueno, quién sabe, tal vez, pero hasta la fecha ni siquiera los bloques básicos de la vida, un aminoácido, lo que ellos pretendieron decir que se podía crear y no importa con una materia prima que tampoco puede decir cómo existía, tampoco hoy en día hay noticias. Bueno, pero no importa, vamos a decir que de alguna manera algún día probarán que se formó ese aminoácido, esa proteína y esa primera célula cuando, no sé, pero algún día, algún día, ok, vamos a regalarle todo eso. Ahora pasamos a lo que mencionó Sabrina. Para empezar, cada vez que hablamos de evolución vamos de algo menos complejo a algo más complejo, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, el primer problema de la evolución, aunque ellos quieren disimular y saltan y se ponen bravos y comienzan a dar la vuelta y hablar de la dialéctica y salen por la derecha y por la izquierda, es que hay algo que sí es ciencia y que sí es una ley y por más excusas que quieran dar como la dan en los webs, en los blogs, en internet, está la ley de la termodinámica. La ley de la termodinámica básicamente, la segunda ley tiene que ver con la entropía, nos enseña algo que sí es ley, que no es hipótesis, que dice que todo tiende aquí al desorden. En un sistema, menos que haya algo externo, entre comillas, yo le llamo creador, que trabaje, lo que está adentro va a tender al desorden, no algo ordenado, no algo más complejo. Si quieren hacer un experimento, siempre es su casa o su cuarto, un cuarto, déjenlo ahí, desatendido, por 13. billones de años y díganme si cuando abren el cuarto de nuevo está mejor que antes. Esa es una ley de termodinámica, pero ¿saben qué? También se las vamos a regalar. Salen por acá, que aquí no aplica, sistemas abiertos, cerrados, cuentos, pero no importa. Siguiente, no hay ninguna evidencia científica como vamos a ver, sino al contrario, contra pruebas a lo que Darwin planteó. Y by the way, es como cuando hablamos de carbono 14 la clase pasada, la pregunta es, ¿cuánta gente realmente ha leído el libro de Darwin? Aquí está, había que verlo un poquito, marcado, y ver muchas de las tonterías que dice, y sorprenderse, porque por ejemplo aquí puse dos párrafos, Darwin dice, cuando uno ve el ojo humano, solamente viendo el ojo humano, ¿sí? ¿Cómo el ojo humano se adapta al aumento? ¿Cómo la pupila se abre y cierra de luz afuera? ¿Cómo corrige la parte de colores? Todo, al ver, él dijo, él, que lo que él planteaba, tengo que confesar, que es, yo confieso, dijo, que es absurdo en su más alto grado de absurdez. Claro, después no, pero bueno, pero llegó a decir y escribir que en principio le parecía absurdo algo tan complejo que puede salir al azar. Y by the way, si se define como agnóstico o no, hasta tuvo que recurrir al menos para la matrimonía inicial y tuvo que pecar en su lenguaje, descubrir que el nombre de un creador inicial, para poder pedir el prestado el material a alguien. Entonces, con esto no quiero aprobar nada, pero para que no se sorprenda hasta el propio Darwin a veces qué lenguaje tuvo que utilizar, que era absurdo solamente el ojo y les voy a decir de paso que en el tiempo de Darwin no se conocía nada de la complejidad del ojo con lo que hoy en día se conoce. Bien, vamos con la pregunta de Selena que es bien interesante. Entonces, para aquellos que recuerdan la universidad o el colegio, realmente Darwin no fue el primero, de un señor se llamaba la Mark. Entonces, la Mark nos vendió el cuento primero de la jirafa. Vean a mano izquierda el dibujo. ¿Qué pasaba con la jirafa? La Mark dijo lo siguiente, la jirafa de alguna manera tuvo que hacer, voy a hacerlo un poco a nivel de chiste y simplista, pero para hacerlo más rápido. En busca de fruto de alguna manera estiró su cuello y estiró su cuello y su hijo salió con un cuello más grande como producto de que el papá estiraba el cuello y así el nieto y el bisnieto y el tataranieto y entonces eventualmente aquellos que pudieran estirar el cuello y tuvieron hijos con cuellos estirados por un mecanismo entre comillas que también habla Darwin de selección natural que quiere decir que para ellos era más fácil alimentarse y que para los que tenían cuello corto las de cuello corto desaparecieron y las de cuello corto subsistieron. ¿Bien? La realidad es que Darwin no habla muy diferente a la Mark porque Darwin dice que efectivamente había que vean el dibujo de la derecha había jirafa con cuello corto y con cuello largo y que por selección natural aquellas de cuello largo subsistieron. La pregunta es la siguiente vean en el slide abajo ven esta persona que tiene la nariz larga todos esta persona se casó tenía nariz larga y se casó con una muchacha fueron felices y tuvieron su primer bebé y ¿qué pasó con el primer bebé? Lo ven a mano izquierda salió también con la nariz larga la señora se molestó mucho y le dijo no quiero quedar embarazada de nuevo hasta que te opides tu nariz porque no quiero más niños con la nariz larga entonces el esposo tuvo que aceptar hizo cirugía estética se puso una nariz muy estilizada muy linda y tuvo un bebé nuevo pero adivinen qué volvió a salir con la bebida larga ¿por qué? porque no importa qué haga la persona durante su vida no va a cambiar el contenido genético su célula sexual que en definitiva las características sexuales que el papá y la mamá van a dar al bebé no puede ser alterado ya están en esas células inicialmente con lo que él elabora en su vida lo que pasa que ni Lamarck ni Darwin llegaron a conocer ¿a quién? a un señor que se llamaba Gregorio Mendel que dicho sepas era creyente creía en un dios Mendel con sus leyes de genética habló de ese tema del cual totalmente desconocían Lamarck y Darwin entonces cualquier cambio que haga un ser durante su vida no va así se opere 30 veces y se haga más lindo más feo su su información genética que va a transmitir la siguiente relación no va a ser cambiada es imposible y si tú me quieres decir que ok no se cambiaba pero ¿qué pasa con el otro tema que hablaba Darwin? que ya existían ya existían seres con cuello corto y con cuello largo y los con cuello largo sobrevivieron momento muy lindo si te lo creo pero según eso va a sobrevivir lo que ya existe y parte va a dejar de existir pero ¿dónde sale lo nuevo? lo que es más avanzado entonces dos alternativas o ya estaba y sigue existiendo lo cual es perfecto no hay problema no hay nada en contra de eso es un mecanismo de adaptación muy lindo pero no hay nada de información nueva y si la información nueva quiere decir que sale a partir del ejercicio que hizo el papá o el tatarabuelo la genética te dice que estás hablando cosas sin sentido pero lamentablemente para ellos ellos no tenían ni idea de genética en ese momento entonces ¿qué pasó con los científicos? cualquier cosa menos aceptar que hay un creador ¿cómo podemos hacer para utilizar lo que Darwin dijo? que de alguna manera las especies fueron cambiando entonces crearon el neodarwinismo muy bien ¿qué es el neodarwinismo? bueno necesitamos que de alguna manera haya información nueva de la próxima generación que cambie pero no podemos decir que ese cambio es producido ¿por qué? por el ejercicio por la actividad de la generación anterior porque eso no cambia el gen ¿pero qué si cambia un gen? ¡ah! una mutación ¿qué es una mutación? es un cambio que surge ven aquí una cadena de ADN ¡up! un error en la duplicación del ADN y como y ese error produce que hay información diferente a la anterior ¡ah! entonces a lo mejor si esta información que es diferente a la anterior crea por casualidad un ser mejor entonces uno con la idea de Darwin que este ser mejor va a ser más apto para sobrevivir y él va a sobrevivir a las próximas generaciones y el anterior desaparece muy lindo nada más que hay un gran problema ¡jajajaja! Lohanenu 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 pero no quiero que nadie quisiera que tener un hijo que salga con una mutación en ninguna de sus genes porque hasta la fecha a pesar que digan lo que digan las mutaciones son ¿qué? para bien o para mal Lohanenu Lohanenu no solamente para mal para muy mal además hay otro problema segundo problema una mutación no va a causar que salga un brazo o que salga un cerebro o un ojo una mutación es un cambio mínimo mínimo y ahora vamos a ver lo más interesante en los siguientes slides ¡oh! no importa gritan si ya hay una alternativa con las mutaciones por lo menos hay un chance en trillones de cuatrillones de quintillones ya ya puede pasar bueno por definición en probabilidades adivinar uno entre 15 mil trillones un número a la primera vez tiene una validez no es cero es cero punto que estadísticamente en la práctica es efectivamente cero entonces yo quiero especialmente Sabrina por tu pregunta por favor escucha esto asumamos de que hay una mutación y asumamos le vamos a regalar que es hasta beneficiosa la cual no hemos visto no existe hoy en día ningún ser vivo que esté en mitad de ese proceso no hemos visto ninguno todavía la pregunta es la siguiente mira el siguiente dibujo ¿ok? aquí estaba un ser muy cuchi lo ves acá muy cute este era el predecesor de los pajaritos no tenía alas todavía caminaba ¿sí? era menos complejo el pajarito puede caminar y volar ahora vamos a ver vamos a vamos a presentar y perdón que le diga ridiculizar ¿cómo van a surgir las alas? ¿cómo dijimos? no por ejercicio no no puede ser desechado por la genética por accidente por errores de duplicación o sea este señor tuvo un bebito ven aquí el señor uno tuvo un bebito lo ven en dos que le salió algo pobrecito normalmente lo que puede salir es una deformación no vale no vale cosas horribles pero no importa le salió ¿qué van a decir? ¿un ala? no ni siquiera los evolucionistas van a decirte que sale un ala saben que eso es una ridiculez ¿por qué? porque dos alas simétricas con tendones musculatura son no una característica son decenas y decenas y tal vez centenas de características que están codificadas para finalmente dar lugar a dos alas que salen entonces ¿qué te dicen ellos? no, no yo entiendo primero te sale un poquitito y después con mucha suerte después de otros mil años sigue creciéndose un poquitito y otro y otro y un día por casualidad se convirtieron en alas todo por casualidad porque recuerden porque recuerden que no fue la acción ojo ¿cuál es el problema? lo que mencionó Marcelo que según ellos estas mutaciones al azar que si generan cambio que según ellos pueden ser beneficiosos que lo prueben primero pero no importa se lo damos ¿qué ocurre? actúan conjuntamente con algo que mencionó Marcelo que es la selección ellos quisieron hacerlo a su favor pero la selección los va a destruir ¿qué es la selección natural? ¿quién va a sobrevivir? aquel pajarito ¿sí? que es más apto entonces obviamente el pajarito en la versión N ya tiene alas es mejor que el del 1 entonces el 1 ya no existe hoy no hay pájaros que no vuelan todos vuelan muy bien pero ¿cuál es el problema que ellos tienen? escucha esto Sabrina que del 1 a N según ellos pasaron muchísimos años y el primero fue el número 2 que salió ahora yo te pregunto el número 2 tenía un trozo de carne que obviamente no tenía ningún sentido no salía para volar aún no salió la ala este trozo de carne en principio ¿qué hace? solamente hace una cosa molestarlo porque es más peso hay más cuerpo ¿sí? entre comillas pero no tiene funcionalidad entonces por el mismo mecanismo de ellos de selección natural ¿quién va a sobrevivir a pajarito de generación? ¿uno o dos? uno entonces nunca te mueves entonces este es el principio espectacular si tú me hablas de que hay cambios parciales dentro de una gran cantidad de años y tienes súper suerte aleatoriamente y finalmente logras tu cometido tienes un problema en las fases intermedias esos cambios intermedios ¿qué ocurre? no tienen cometido y por el mismo principio de selección natural tiene que desaparecer porque uno va a ser más eficiente que dos para encontrar comida este es más ágil imagínate el tres que tiene un poco de cosa y un muñón ahí tal vez en la izquierda y hace peso y no en la derecha o tal vez en los dos lados pero no se llama una ala todavía no tiene una función de ala obviamente es menos 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 útil entre comillas o menos capacitado que aquel que ok no tiene ala y a fin de cuentas dos tampoco tiene ala pero es más ligero elías existe un ave que no que no vuela y se llama pingüino si y eso que prueba y eso prueba que hay aves que tienen alas o sea que pueden coexistir las dos especies ok perfecto pero escucha esto me tienes que probar lo siguiente en la cadenera que estamos formando tiene que haber una explicación como en las tapas en la etapa intermedia sobrevivió uno que era menos funcional que el otro si tú me dices si tú me llegaras a probar que que ese pingüino realmente eventualmente voló y que hubo un pingüino que no tuvo ala ok muéstramelo muéstrame un fósil de algo de eso muéstrame uno de los de los millares y millares de especies muéstrame uno que está a mitad de camino que tiene algo que todavía no es funcional y que había un procesor un fósil algo por el estilo que sí lo tenía entonces voy a seguir desarrollando el tema o sea no termine todavía ahora hay otro gran problema no solamente el problema de que en las tapas intermedia las cosas no tienen sentido y por y te vienen de desaparecer en caso de pingüinos habría que ver que hoy en día hay pingüinos sin alas y pingüinos con alas y según ellos si las alas es algo que está en evolución que pasa me tienes que mostrar que el otro que este que tiene alas según ellos mismos no sé con lo que yo digo tuvo que desaparecer porque el ar no sirve para nada si es que no sirve para nada pero mira esto ahorita mira dentro del cuerpo humano en el cuerpo humano está el estómago el estómago tiene ácido clorídrico correcto es increíble ¿por qué? porque puede disolver hasta una navaja increíble la pregunta es la pregunta es por un momento si es capaz de disolver y disuelve también por ejemplo un lomito o un bife ¿sí? ¿por qué no disuelve también el estómago? ¿por qué no lo hace? a fin de cuentas carne ¿quién le dijo al ácido clorídrico párate acá? ¿cómo es eso? ¡ah! increíble entonces un doctor te diría lo que pasa es que hay una mucosa que reviste el estómago reviste ¿sí? y esa se descama a razón de medio millón de células por minuto o sea en pocas palabras sí, sí, sí se está esa pared esa pared del estómago se está echando a perder se está disolviendo se va, se va pero increíblemente el estómago la reemplaza en forma automática casi que cada tres días tienes una pared nueva del estómago tiene dos mecanismos conjuntos un mecanismo que hace que se reconstruya esa capa y un mecanismo que es el ácido que destruye el bistec el omito y también parte de esa capa ahora ¿qué tiene que ver esto con la evolución? muy fácil fíjate esto estamos hablando aquí de dos mecanismos que no tienen que ver independiente ácido ¿sí? y otro que es regeneración de una pared si tú le preguntas a un evolucionista que quiere hablarte de mutación de nuevo de acuerdo a ello son mutaciones al azar que eventualmente una produjo ese mecanismo que genera ácido clorhídrico y qué casualidad lo hizo en el estómago no lo hizo en el ojo o en el cerebro pero no importa lo hizo en el estómago ok y otro por otro montón de casualidades surgió un mecanismo que es esa mucosa que revista el estómago la pregunta sería ok son dos mecanismos que surgieron en forma aleatoria ¿cuál salió primero? nadie va a decirte que matemáticamente hay posibilidades que encima que la probabilidad de cada uno de ellos es prácticamente cero surgieron al mismo tiempo pero entonces uno surgió primero no, sí uno surgió primero ok ¿cuál surgió primero? si surgió primero el ácido clorhídrico hasta la vista baby ¿por qué? porque se hubiera comido el estómago y no hay ser humano y si surgió primero el mecanismo que crea la mucosa sin ácido ¿qué hubiera pasado? una capa otra capa otra copa el estómago se hubiera convertido en una pelota de espalda encerrada y hasta la vista baby no hay más ser humano tampoco son dos mecanismos que tuvieron que estar sincronizados al segundo y los dos por mecanismo aleatorio surgen en un instante déjame decirte que esto es este es el principio hay decenas y decenas de mecanismos de ese estilo por ejemplo en el caso del femenino de la serpiente que puede matar a otra especie ¿sí? pero a la serpiente no porque estudia el mecanismo que tiene por ejemplo en los órganos reproductor de reproducción masculino y femenino que están en dos señores diferentes y cada uno está haciendo clic con el otro surgieron cada quien una cadeneta de cosas aleatorias y de repente resulta que coinciden ¿sí? que el semen y el óvulo el espermatorio y el óvulo funcionan perfectamente pero vinieron en dos cadenas separadas o por ejemplo el caso de los huevos de las aves ¿saben ustedes que cada ave bien sea una gallina o cada cada egg shell cada cáscara tiene un nivel de dureza diferente la dureza se puede medir con un coeficiente un número ¿sí? 0.5 0.4 0.17 y cada especie de ave tiene una dureza diferente y es increíble el fenómeno ¿por qué es increíble? porque ustedes saben que cada cada bebito cada nueva gallinita que va a surgir cada pollito rompe la cáscara en qué momento no puede romperla ni muy temprano ni muy tarde si la rompe muy temprano si la dureza de esa esa concha no es suficiente mente fuerte como esperar hasta que esté listo ese bebito entonces ese pollito aún no está en la capacidad de respirar y moriría si es un poquitito un 0.1 más duro de lo que de lo que tiene que ser cuando él tiene que comenzar a respirar no podría romper la cáscara son la cáscara ahorita en cada especie sucedió aleatoriamente que el coeficiente de dureza fue exactamente el que se requería y una pregunta en el ínterin hasta que el azar la ruleta del azar generó la mutación que correspondía a esa dureza ¿cómo sobrevivían? si un día antes era un poquito más duro o menos duro y no podían sobrevivir ¿cómo ocurrió? ¿cómo se sincronizó todo? dice la Torah textualmente desde mi cuerpo viendo mi cuerpo puedo ver a Shem el nivel de complejidad el nivel de integración es impresionante pero alguien puede saltar ¿acaso no has escuchado de la resistencia que desarrollan las bacterias los antibióticos? ¿te das cuenta? tienes antibióticos abusa perdón tienes una infección abusas el antibiótico y ya la bacteria aprende cambia cambia ¿qué pasa? es un tipo de mutación aparentemente según ellos y sale una bacteria que es diferente de la anterior y ya resiste a los antibióticos escuchen por favor ¿qué ocurre? esa resistencia no es adquirida no es nada nuevo y para entenderlo bien realmente por ejemplo en el caso del enterococo una de ellas aquella resistencia que ofrece por ejemplo la penicilina es una secuencia viene dada si uno ve internamente su ADN por una una serie de 2212 nucleótidos que en ese orden específico causan resistencia si no no hay resistencia quien diga que eso se hizo la sal me está diciendo que 2712 nucleótidos si estaba en un poco de probabilidades en cuántas formas diferentes podrían ponerse en 2712 factorial es decir uno por dos por tres por cuatro hasta llegar y no no importa por una mutación cayó exactamente en eso bien eso no se lo puede creer pero no importa pongamos que ocurriera cuál es el problema no va a ocurrir pero si ocurriera es absurdo miren esto miren esto en el año 1845 hubo una expedición al ártico y en esa expedición lamentablemente que ocurrió estos señores de este grupo murieron y sus cuerpos no se recuperaron quedaron congelados congelados desde el año 1845 cuando se recuperaron los cuerpos y se analizaron los cuerpos encontraron que esos cuerpos congelados del año 1845 tenían bacterias y estas bacterias eran resistentes a los antibióticos estos señores murieron en el año 1845 ¿saben cuál es el problema? que los antibióticos los primeros fueron desarrollados en el año 1940 cada 100 años después y ya había bacteria resistente a los antibióticos ¿qué significa esto? no se creó nada señores las bacterias que son resistentes al antibiótico ya existen están las resistentes y las no resistentes ¿qué ocurre? lo que ustedes también plantearon lo que planteó Marcelo si hay adaptación aquellas que eran resistentes sobrevivieron las otras no pero ya existían no se creó nada nuevo no fue que el abuso antibiótico de alguna manera hizo que combinado con mutaciones al azar surgiera una bacteria hijo que pegó por casualidad esa secuencia de dos mil y pico de nucleótidos y ahora vimos que se hizo más compleja y es más inteligente y puede resistir a la 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 no más de casi 100 años antes que existiera la primera medicina ya existían esas bacterias prueba evidente esto sí es método científico esto sí es experimentación tienes un cuerpo congelado que lo puedes tocar lo puedes analizar y tiene esa bacteria antes de que el primer el primer antibiótico fuera desarrollado otros casos que a veces alegan son la drosófila la drosófila ustedes saben que se utiliza mucho para estos estudios ¿por qué? porque uno puede vivir muchas generaciones de drosófila digamos que en un corto en un corto tiempo hacer estudios en animales que tardan en reproducirse y embarazos largos imagínense cuántas generaciones puede ver el científico en su vida no así el caso de la drosófila entonces puede por ejemplo simular o crear 600 generaciones de drosófila en relativamente poco tiempo y ojo como aquí dice este científico generar 600 generaciones de drosófila equivale en el contexto humano a 12.000 años de evolución humana ¿sí? ¿qué encontraron? ningún cambio pues 600 generaciones y aunque bombardearon adredes no esperaron que haya mutaciones al azar bombardean a veces a la drosófila para ver si hay un cambio para estimular en forma más rápida el cambio ¿qué ocurrió? bueno encontraron una que salió con una pata de más o una pata de menos pero nada mejor nada mejor peor aún y suena como chiste a veces después de 25 generaciones por ejemplo a pesar de que ya comenzaron a con sus bombardeos a dañarla y salen peores de repente vuelve a salir una perfecta ¿pero cuál es la perfecta? como la original no avanza y como esto muchos otros casos la realidad es que en 150 años de ciencia de la bacteriología no hay una evidencia de que una bacteria ha cambiado a la otra no hay una evidencia lo que inicialmente pensaban que podía pasar como vimos ahorita la resistencia penicilina que mostró al final que no existía incluso más vieja que la penicilina ¿y qué otra cosa? bueno bueno si no has escuchado los órganos vestigiales el ser humano tiene evidencia de que tiene cosas que ya son obsoletas que ya no sirven la apendicitis como creía la adenoides como creía la abuela del juicio como creía bueno como ven en la pantalla muchas de esas hojas ya las arrancan porque les da pena que pueda alguien ver que lo que ellos antes consideraban algo vestigial sin uso realmente no es así tal vez como dice acá es tiempo de corregir muchos libros ¿quién dice esto? ¿un religioso? ¿un rabino? no, no, no William Parker de la universidad un monólogo de Duke muchos de los textos de biología hoy en día tienen que ser corregidos donde hablaban de órganos vestigiales órganos que eran prácticamente inútiles y eran simplemente vestigios de lo que fue el ser humano antes en el año 2000 por ejemplo solamente en Estados Unidos ojo se practicaron 300.000 operaciones de apendicitis y entre ellas hubo 361 muertes ¿por qué? porque antes incluso una persona que pasaba por esa región para otro procedimiento médico decía voy a aprovechar y te saco la apendicitis pero ¿qué es eso hoy en día? doctor David Menton PhD Brown University lo que antes llamaban vestigiales como por ejemplo la adenoides ¿sí? o por ejemplo de nuevo la misma apendicitis hoy en día se sabe cuidado con tocarla menos que haga falta que son son productores impresionantes naturales de la madre de la naturaleza entre comillas que están en el mismo ser humano de antibióticos para evitar infecciones entre otros entre otros casos por ejemplo en el sistema digestivo lo que ellos creían que era algo sin sentido lo que muchos cirujanos removían quitaban del cuerpo si por casualidad tenían que hacer cualquier operación en la cavidad abdominal que no era no requería apendicitis no estaba inflamada iba a hacer otra cosa de una vez te quito ese órgano viejo que tienes ahí si hoy en día alguien hace eso como ven acá tú puedes demandarlo en Estados Unidos por mal práctica medical malpractice no sé cómo traducimos al castellano mala práctica del doctor ¿por qué? porque no era vestigial tiene una función por su ignorancia es más vestigial y si alguien quiere yo los invito de nuevo por favor a que se registren en topnetmedia.com es gratis tienen cientos de clases y una que van mucho a impresionarse es ¿y las muelas del juicio no son vestigiales? y la respuesta es no, no son vestigiales hay toda una clase explicativa ¡ah! pero después sacaron otra cosa mira ok vestigial no nos equivocamos rompe la página del libro pero ¿sabes qué? el DNA el ADN el ácido de éxido rucleico ¿qué ocurre? hay un montón hay un gran porcentaje de esta cadena de DNA que estamos viendo que no tiene ninguna funcionalidad entonces ¿sabes qué? debe ser que no tiene ninguna función y que simplemente está ahí como que porque lo heredamos de nuestros antecesores que miles o millones de años atrás como quieran decir para ellos tiene alguna función pero hoy en día es basura no tiene función y le dieron el nombre pobrecito por ignorantes de junk DNA igual que dijeron órganos vestigiales hoy en día ya rompen las páginas de los vestigiales y están comenzando a romper las páginas donde llamaban junk DNA ¿sí? ¿por qué? porque lo que pensaban que era basura que era simplemente un recuerdo de la evolución que ocurre entonces vean en pantalla por favor 30 publicaciones casi simultáneas diciendo increíble el genoma humano es casi irreducible no hay nada extra pero no había ese junk DNA no señores lo que queríamos que era junk DNA no es junk DNA es fabuloso Scientific American no una revista religiosa Scientific American que dice what once was known as junk DNA lo que antes llama DNA hoy en día es un tesoro es algo increíble un libro espectacular que les recomiendo a todos sobre todo los que tengan alguna base en medicina en biología está escrito por Leo Lee Spender uno ya se llama Not by Chance que viene acá y el segundo que hay más reciente se llama La evolución de la evolución es espectacular donde ya muestran nuevos papers que dicen cosas increíbles lo que llamaban junk DNA todavía está obviamente bajo investigación hay papers que describen lo siguiente hay seres y aquí vamos al punto que también Sabrina y Marcelo no hay cambio de una especie a otra no hay nada que pruebe eso pero la misma especie en algunos momentos que ocurre para sus próximas generaciones hacen un copy and paste o un cut and paste de lo que llamaban antes junk DNA que básicamente es un almacén de DNA que es de la misma especie donde hay características que ahorita pueden ayudarlo a que a que la misma especie utilice sea más peluda o sea cualquier otro tipo de cosas dentro de la misma especie pero no hay información nueva ya estaba ahí de un principio ¿quién la puso ahí? no hay nada nuevo lo que antes era junk DNA y ahora se volvió en contra de ellos es una maravilla ¿por qué? porque quiere decir que ya venimos preprogramados con otros features internamente en el ADN que no salen al azar que ya estaban allá y que están en reserva para use in case of emergency preguntaron en este artículo en Scientific American ¿should we be retiring the phrase junk DNA now? deberíamos entonces preguntaron científico o científico o periodista científico ¿tenemos que retirar la frase junk DNA? y la respuesta la respuesta es efectivamente sí retiren eso de los libros señores ahí tienen si quieren pueden pueden ver la referencia retírenlo ¿por qué? porque ahora estamos comenzando a ver no solamente que no es junk le cambiaron el nombre es un hidden treasure es un tesoro escondido es espectacular ¿y qué hay de la geología? ¿ven esta foto? ¿se acuerdan que nos enseñaron las capas que había? y las capas eran espectaculares porque a cada capa le ponían una edad y le ponían unos fósiles al lado y entonces trataban de pegar la edad que le decían con las capas y con las fósiles como cambiaba pero como ya esto es tema de la clase pasada ya mencionamos gran problema no en una no en dos no en tres decenas de veces en todas partes del mundo encontraron ahora lo que no querían encontrar las capas en desorden en desorden pero no capas pequeñas capas incluso de 500 millas a lo largo 800 kilómetros capas inmensas que están en desorden de acuerdo a lo que ellos habían previsto y los fósiles por supuesto en desorden pero ¿qué es lo peor? no pero puede ser el desorden por un movimiento tecnológico por algún tipo de terremoto no las capas están en desorden sin mostrar ningún disturbio perfectamente si a una persona se le cae una tostada con mantequilla como ustedes saben la mantequilla va a ensuciar la alfombra aquí se movieron capas de 500 millas una en desorden abajo de la otra donde no correspondía están todas perfectas 1, 2, 3, 4, 5, 6 n n n casos donde simplemente no corresponde lo que ellos llamaron y sorpresa aquí tiene la referencia donde por ejemplo los que habían dicho antes seres que predecían al pato resulta que aparece el fósil del pato ahorita más abajo mucho más abajo de su predecesor igual para los otros que tienen en pantalla pero bueno y los dinosaurios ¿qué pasó con los dinosaurios? ¿existieron? sí, seguramente existieron pero ¿qué sabemos de los dinosaurios en realidad? ¿se acuerdan que habíamos hablado en la Torah del arca de Noé el arca de Noaj? ¿sí? esta es una clase por sí sola espectacular voy a intentar resumirla rápidamente en 1853 encontraron ciertas tabletas ¿sí? tienen ahí todo el detalle del encuentro perdón tienen el detalle del encuentro y estas tabletas mencionaban acerca de un diluvio ¿sí? dicen acá mencionaban algo de un diluvio ¿soy qué? pero en el otro lado del mundo los mayas también hablan de un diluvio que cubrió las montañas muy bien y los griegos y en Australia y en India y en Polinesia y en Tíbet y en Kashmir y en Lituania hablan del mismo cuento en 1872 el doctor George Smith George Smith que encontró tablas con uniformes descubiertas Palacio de Sanjerí donde hablan además de un barco que tocó aterrizó en una montaña llamado Nisir pero más aún seguimos el mismo tipo de encuentro año 65 en el British Museum científican dos tabletas más que vuelven a hablar otra vez ¿de quién? de este famoso diluvio pero aún más Thompson en el año 1982 y más información y aquí tienen una tabla completa todas las culturas Nueva Zelandia México Italia que hablan del mismo cuento tanto así que en China por ejemplo cuando hablan del diluvio el héroe se llama Nua Nua hasta inmerso en los lenguajes de otras culturas por ejemplo en lenguaje chino aquí tienen el carácter pictográfico que describe que es un bote está compuesto por tres caracteres ven este primero el segundo aquí arriba y el tercero aquí abajo este que significa bote si lo descompongo este solo primero en el lenguaje pictográfico chino significa vessel que es vessel como se puede traducir en el castellano nave este otro es ocho y este otro es poca gente pero más aún puede ser casualidad sí pero aquí hay un problema encuentros arqueológicos entonces ha encontrado depósitos aluviales de ocho a diez pies sí hasta tres metros ricos en fósiles marinos pero a grandes alturas como este encontrado en 1920 por el doctor Charles Leonard miren esto que vemos acá diez pies sí y encuentra acá aparentemente esto hace de acuerdo a ello no a los rabinos esto hace referencia por el tipo de sedimento a un diluvio y de acuerdo a ello que debió suceder más o menos hace cuatro mil años lo cual coincide con la relativa del diluvio de Noach en el libro de Bereshit sí Werner Keller en su famoso libro de que habla David la tenía razón que dice efectivamente hay evidencia de una catástrofe una inundación que tuvo que tuvo más o menos lugar coincidencialmente con la época también de lo que describe la Torah en la época de Noach más aún en Michigan por ejemplo se han encontrado esqueletos de ballenas en montaña ¿qué hacía una ballena en una montaña? ¿quién la subió allá para hacer un barbecue de pescado? ¿sí? hasta hoy en día hasta recientemente tengo fotografías acá decenas y decenas de que de restos de animales encima de montaña que normalmente no están allá más aún de animales que normalmente no viven juntos como un venado y un lobo normalmente no estarían uno al lado del otro pero sí como que estuvieron que sin signos de que uno hubiera atacado al otro estaban huyendo junto a la cima de la montaña ahora entiendo depósitos de fósiles marinos a 440 pies encontrados en Ontario 600 pies encontrados en Montreal ¿qué hacían peces ahí arriba? miren esto este año 2015 lo tan antiguo se encontró una ballena a 500 pies de altura ¿qué hacía esa ballena y quién la subió? ahí no hay agua pero si realmente hubo un diluvio y esos peces subieron allá arriba tan alto efectivamente pudieron morir a esa altura pero más aún la Torah que dice habla de Jare Arara dice que hubo hubo la historia de Noah y dice en Bereshí textualmente el Arca de Noé donde estacionó finalmente en Jare Ararat ¿Ararat existe hoy en día? sí ahí está Monte Ararat pueden hacerlo en Google Maps y ver dónde está van a ver que están en Turquía y de hecho aquí ven Monte Ararat Wikipedia está una foto muy linda son dos by the way Montes Ararat y aquí lo tienen uno al lado del otro se llaman los Montes de Ararat ¿sí? ahí tienen toda su descripción pero vean esto una fotografía satelital que muestra lo que ellos llamaron ellos ¿sí? esto es gente secular la anomalía de Ararat ¿ven la anomalía? vieron como una nave estacionada ahí arriba ¿qué hace esa nave? y efectivamente se hicieron expediciones por ejemplo este Live Magazine del año 1960 muestra aquí ¿sí? y dice ¿será este el Arca de Noé? gente sí llegó a cerca Live Magazine año 1960 aquí tienen en pantalla e incluso llegaron a medir la longitud el ancho el bien con que coincide la Torá dice exactamente la medida del Arca de Noé es exactamente esa medida ¿es casualidad? ¿es casualidad? aquí tienen de cerca ¿y qué tiene que todo esto con los dinosaurios? existieron los dinosaurios pero si hay la Torá ya no habla de dinosaurios ¿quién dijo que no habla de dinosaurios? tan pronto empieza la Torá en Bereshit menciona textualmente ¿sí? estas grandes criaturas ah pero si Dios las creó según Bereshit ¿dónde están hoy en día? no importa habrá la Torá Saledrín 108b y todos aquellos seres vivos todos aquellos animales que la Teba el Arca de Noé no quiso aceptar se quedaron ahí y desaparecieron desaparecieron entonces ¿qué tiene de problema? sí señores si existieron los dinosaurios claro que existieron la Torá también lo dice desaparecieron la Torá también lo dice ¿y cómo desaparecieron? ¿qué dice la Torá? Saledrín 108b esas especies desaparecieron en el diluvio ¿y qué dice la ciencia? ¿qué dicen los arqueólogos? sí señores desaparecieron ¿sí? pero no había una gebraca de chapa de dinosaurios entonces ¿cómo es posible? increíble vean esto que se han encontrado cementerio de dinosaurios si no había gebraca de ya si pudieron cada uno por su cuenta ¿cómo puede ser que ahora se encuentran todos juntitos así bonito bien enterrado? ¿sí? como ven en este artículo este artículo del mundo secular dicen que se ha encontrado esta capa de dos y tres a quince pies ¿sí? perdón ¿qué significa gebraca de ya? ah ok cuando la persona luego no leje muere hay un grupo de voluntarios que toma el cadáver ¿sí? hace todo un proceso lo lava lo acomoda y lo lleva al cementerio y lo entierra pero un dinosaurio si muriera de forma natural ¿qué ocurriría? no hay un grupo de dinosaurios de personas voluntarias que lo van a enterrar sino que otros animales van a comer su carne va a haber erosión va a haber viento y se va a disipar su resto lo extraño es que han encontrado textualmente por ejemplo mira acá en Alberta han encontrado cementerios ¿sí? con montones de dinosaurios juntos bien conservados enterrados ¿quién los enterró? si murieron de forma natural ok murieron y la carne fue digamos comida por otro animal o por erosión desapareció del medio llovió se fue esparciendo qué sé yo no están bien conservados ¿y qué dicen ellos? mundo secular esto sugiere que es millares murieron en un diluvio good morning to you ahora que dicen murieron en un diluvio aquí está largest dinosaur graveyard encontramos un cementerio inmenso en Alberta ¿qué dice acá? aquí dice normalmente tuvieron que ser destruidos la única aplicación que ellos encuentran es por un un diluvio que los catapultó el mod del barro boom los enterró de una vez ¿sí? increíble vean aquí otra vez otro artículo cementerios dinosaurios hemos encontrado y las medidas del arca de Noé del arca de Noa como la Torah lo describe textualmente que coinciden con los hallazgos que mostramos en forma anterior ¿bien? pero de todas maneras se han encontrado fósiles ¿sí? como mencionamos en principio y habrá una clase posterior y solo dedicado al cuento de los fósiles se han encontrado fósiles pero no hay ningún fósil que se haya encontrado que no sea finalmente un ser humano voy a decirlo en pocas en palabras triviales o un mono o un orangután no hay nada in between que pueda ser probado científicamente que sea in between han intentado duramente por ejemplo intentaron aquí ya les mostré la vez pasada Charles Dawson el famoso fósil del Piltdown Man le dieron el título de SIR hicieron centenas de tosis doctorales basadas en su encuentro que era un trozo de hueso no era nada especial y hablaron de cómo vivía ese ser el Piltdown Man le dieron un nombre y su sociedad y hasta cómo comercializaba escribieron papers y después encontraron que era una farsa intencional este señor había falsificado tomó un trozo de su hueso lo pulió lo pintó y de ahí pobrecito todos aquellos estudiantes con sus tesis doctorales que tenían la puesta en la basura con todo lo que hablaron que era todo sobre una mentira que jamás existió la farsa busquen una de las grandes farsas de la ciencia 41 años después y ese no fue el único tuvo también este fue el de Inglaterra el hombre de Neandertal que a mí me vendieron en la universidad que sí existió y claro que existió pero nunca me dijeron en el colegio que Rudolf Birchow nada más y nada menos no un religioso el padre de la patología dijo señores esto no puede absolutamente nada esto pudo haber muy bien sido un ser humano y su deformación se debe a la artritis punto como una vez les comenté en una clase en Miami Beach donde yo vivo años atrás cerca de 20 años había un señor que si ustedes lo veían un señor ya mayor un artritis muy grande tiene un ángulo de inclinación prácticamente de 90 grados caminado tal vez si alguien lo encontró pero alguien parecido a él se hubiera encontrado y le han dicho no este era uno de los no hay ninguna prueba científica de un ser intermedio ni una lo que hay es un montón de mentiras por ejemplo en el museo de Chicago que hicieron después de que ya todo esto mira pero no se puede probar que realmente es un fósil tal vez un ser humano pero como vamos a hacer teníamos un escenario tan lindo y tan grande y la gente venía a verlo los domingos y como se lo creía esto costó millones de dólares hicimos una casa y como vivía y como era la mujer y como vestía no sé como ellos pueden adivinar de un trozo de hueso como se comportaba en forma social pero no importa lo inventan vamos a desecharlo la basura no lo cambiaron de piso y pusieron una visión alternativa del Neal Dental alternativa mentiroso ¿qué vamos a hacer? bien igual vamos a tener una casa especial solamente de todas las mentiras el es propitecus también este fue en Estados Unidos otra mentira un hueso de cochino era un cerdo y trataron de venderlo todo esto adrede ojo adrede solamente en busca del honor sus tesis doctorales sus años sabáticos y todo lo demás bien lo que inicialmente los científicos tenían su eslabón perdido como ven acá con dos signos de interrogación hoy en día antes es esto puras interrogaciones no hay ningún ser intermedio entonces no hay que estar acomplejado como también les mencioné en otras oportunidades el libro ¿Cómo vios y teos? fue escrito por 60 científicos entrevistas a 60 científicos entre los cuales figuran 24 premios Nobel que concluyen ¿qué concluye? de acuerdo al Time Magazine hay una sola explicación en la creación por un dios omnipotente y omnisciente este libro se recomiendo ampliamente not by chance no fuimos creados al azar un espectáculo y como dice hay decenas y decenas no crean que hay toda una literatura científica ¿sí? no hay que tratan de callarlo pero algunos son honestos por ejemplo este señor ¿sí? Anthony Flew a la edad de 81 años después de haber pasado toda su vida como un famoso doctor reconocido que vivió su vida casi dando charla en contra de pensar en la existencia de un dios ¿sí? finalmente hizo Tejúa así se volvió un ateísta a los 81 años este famoso filósofo ¿sí? escribió un nuevo libro de dictar charla There is no God puso un libro con su cabeza al revés tachando esto no lo taché yo así es el libro que hoy pueden mirar Amazon y buscarlo el más notorio ateísta hoy en día creen Dios o este otro señor Dean Cato se lo recomiendo en la película Unlocking the Mystery of Life totalmente evidencia científica por científico no por religioso donde este señor dice ¿sí? profesor en mérito de biología Universidad de Estado de San Francisco que creó el libro el texto por excelencia de su cátedra utilizado por decenas de años finalmente dice todo lo que dije es cuento estaba equivocado él lo reconocía a tiempo pero a veces lo dejamos en la línea ¿cómo se llama la película? ¿Días? Unlocking the Mystery of Life incluso hay una versión gratis creo en internet no sé qué tan buena calidad es es muy muy buena les voy a mostrar ahora en pantalla voy a escribir rápidamente el nombre Unlocking the Mystery of Life es linda es linda porque te das cuenta yo la presencié la primera vez con una persona a quien admiro profesionalmente genio médico y él viéndolo conmigo dijo ¿cómo me dejé engañar? ¿cómo nunca me hice estas preguntas? la verdad es que dejamos engañar porque nos lo vendieron como un hecho dice la teoría de Darwin ¿cuál teoría? y es triste porque esa misma mentira que nos venden si somos si pretendemos seguir esa mentira ¿a quién estamos con quién estamos siendo solidarios? ustedes recuerdan que hubo Black Death ¿sí? esa pandemia que ocurrió tiempo atrás entre los años 1347 y 1351 en Europa que casi borró el mapa media Europa hay quienes hablan de 75 millones hasta 200 millones de muertos que en aquella época era mucho más lo que son 65 millones hoy en día y como se sabe a pesar de que mucha gente murió dentro de la comunidad judía no murió tanta gente proporcionalmente lo cual sorprendió a los judíos ¿qué dijeron? qué triste ¿saben qué? seguramente que los judíos envenenaron las aguas y comenzaron las persecuciones ¿sí? donde mataron Pogrón decenas y decenas de miles por decenas de años valiéndose de sus mentiras publicadas hay una mentira que tristemente muchos de estos señores de hoy en día publican bajo el nombre científico la ciencia es espectacular la ciencia es maravillosa la ciencia la ciencia real ¿sí? no la especulación la mentira si quieren decir que alguien quiere plantear una hipótesis está bien que planteen lo que les dé la gana que planteen que la posibilidad de uno entre cuantillones puede pasar bueno planteenlo a quien te quiera creer ¿sí? pero no con la misma lógica que estos señores con la mentira y con la publicidad que utilizan como para hacer creer que nosotros nuestros abuelitos muchos de los cuales murieron en Europa fueron asesinados cruelmente eran quienes envenenaban las aguas y por eso surgió eso y eso ha sido la historia de siempre de los medios de comunicación falsos que suponan todas estas mentiras los protocolos de los sabios de Sion ¿cuántos millares de Yehudí fueron asesinados en todo el mundo? bajo la mentira publicada de este libro de que los Yehudí por ejemplo utilizaban la sangre de niños no judíos que asesinaban a escondida para crear las machotes cuando un Yehudí ni siquiera puede comer un huevo que tiene una gota de sangre un huevo de gallina mucho menos de pero es lo mismo que el mundo ha utilizado los mismos nazis lo utilizaron lo que decían los nazis repito la mentira miles de veces se convierten en realidad hacían sus grandes museos igual que los museos de los evolucionistas son idénticos igualitos con techos altísimos espectacularmente bonitos con mármol bien lindos y ahí ponían la figura del judío usurero y malvado para vender a la población que sea el judío igual hace el evolucionista inventa de un hueso falsificado que había un señor el Piltdown Man que escribe decenas de tesis doctorales hace representaciones museos espectaculares dice cómo vivía cómo socializaba casi en qué lenguaje hablaba no sé cómo pueden adivinarlo un trozo de hueso hasta que finalmente se descubre que es mentira pero al menos por decenas de años pudieron vender a esas familias a esos padres que llevaban a sus hijos los domingos a creer que no hay un creador puede hacer lo que te dé la gana como dijimos el museo de Chicago que puso una visión alterna tenían una foto hasta cómo cómo posaba para la foto es lo mismo el museo de los de los nazis así decía la misma técnica el rabbi Ismán del Zidro que fue uno de los rabanín que trajo a la fecha de hoy en día los conocimientos que tenemos de los famosos códigos de la Torah que hemos presentado muchas oportunidades él aparte de ser un genio en Torah salvó a montones de vida de Yehudim enseñaba mucho a Yehudim cómo saltar de los trenes en casa que fueran llevados a los campos de concentración y así él se salvó lamentablemente su esposa falleció y sus hijos fallecieron si mal no recuerdo tuvo cinco hijos los cinco hijos fueron designados igual que su esposa él sobrevivió viajó para Estados Unidos comenzó su vida de nuevo montó una de llegada de Montcrisco comenzó a publicar Baruch Hashem nos dio mucho conocimiento a raíz de ellos había un montón de estudios sobre los códigos de la Torah pero ese no es el punto que quería mencionar se volvió a casar y tuvo cinco hijos creo que casualmente los cinco hijos tal cual como en su primer matrimonio y en el Brim Milá de su quinto hijo así escuché creo que Rapés Azkron él dijo lo siguiente dijo Hashem Dios te quiero pedir algo mis cinco primeros hijos murieron al kidush Hashem murieron ¿sí? pero ¿qué es murir al kidush Hashem? consagrándote Hashem con el orgullo de ser yehudim y que tú existes y respetándote no importa aunque esos malvados quieren decir que no hay un Dios y quieren aprovecharse quieren vender al mundo que no hay y con una sola finalidad de hacer lo que les dé la gana portarse tan mal como quieran ¿sí? yo te pido un favor este es mi quinto hijo mi segundo conjunto de quinto hijo yo quiero también que él quiero que él viva para ti pero no que muera el kidush Hashem quiero que viva el kidush Hashem que su vida sea un ejemplo para el mundo un ejemplo de cómo vivir un ejemplo de ser mench de ser educado de llevar la Torah al mundo de ser una luz ante las naciones como la Torah nos pide y efectivamente estamos al final del sexto milenio como hemos repetido en numeradas oportunidades final del sexto milenio la Torah dijo textualmente B.L. Fashishí en el sexto milenio y no al final llevó a Goel decenas y decenas y por qué no decirlo y centenas y hasta millares de científicos hoy en día mostramos en la clase pasada la encuesta realizada en Estados Unidos alrededor de más de tal vez más del mitad de las personas entrevistadas en Estados Unidos o país nivel intelectual universidades sostienen que el ser humano no tiene más de diez mil años de haber sido creado y piensan que no tuvo que haber descendido algo muy diferente a lo que el ser humano hoy en día claro eso no quiere decir nada en cuanto a la realidad pero se lo muestro nomás para decirle no hay que tener vergüenza más aún cuando la verdad está a nuestro lado no hay ninguna prueba que el mundo tenga más de cinco mil seiscientos ochenta años no hay ninguna prueba de evolución hay pruebas en contra de la evolución totalmente y más allá más allá de eso la complejidad de la vida que hoy se conoce es una evidencia total de la existencia de un diseñador por eso le pedimos a Hashem como hicimos en Tejilin Gal enay Beavita Niflaot Nitorateja Hashem ayúdame a abrir mis ojos a ver la realidad a ser objetivo a que no me tapen no me engañen un mundo de propaganda que me vendió de que me senté en la universidad en el colegio algo como una realidad y simplemente cuando quiero analizarlo de forma objetiva yo hoy no les dije crean en esto porque si no van a ir al infierno no hemos tenido argumentos objetivos argumentos de lógica indiscutible Aníeshená Benibí Er Coldo Dido Fe Pitquilía Jotilla Rayatilla Natita Matí Cantar de los cantares ¿sabes qué? dice todo lo que tenemos que hacer es tocar la puerta Hashem darle la oportunidad analizarlo los caminos de Hashem son bellos la ciencia es creación de Hashem también son caminos de Hashem son caminos para mostrar la complejidad al contrario como dijo Luis Pasteur una poca cantidad de ciencia puede alejarte de Dios sobre todo cuando es especulativo y es falsa mucha ciencia real se indica qué maravilla del mundo que vivimos qué complejidad la complejidad del ojo la complejidad del oído la complejidad del olfato es impresionante como el ser humano ustedes saben que el ser humano dispara perdón el cerebro millones de mensajes por segundo a todo el cuerpo para que el cuerpo funcione millones de mensajes que regula la actividad del cuerpo un ser humano se imaginan ustedes escribiendo millones de emails por segundo serían incapaces estos no son emails estos son mensajes con mucha lógica dependiendo del pH dependiendo de la temperatura abren abren dan señales para dilatar para todo trabajando en forma cónsula que muestra eso obviamente la existencia de un diseñador inmensamente inmensamente inteligente ahora sí abro para preguntas de todo el tema que ustedes quieran cualquier mensaje anterior igual tienen en pantalla les aconsejo netmedia.com para profundizar más en estos temas y ahí tienen mi email para cualquier pregunta ahorita sí voy a quitar el mute para que puedan preguntar o pueden... especialmente en la escuela que vas a ir ¿sabes? como seguro que... voy a ir primero con una pregunta que tengo acá una pregunta de Daniela y los restos de seres humanos los homo algo ¿cómo sería en ese caso? entonces muy buena tu pregunta vamos a tener una cosa especial solamente sobre fósiles te voy a adelantar la respuesta los fósiles de seres humanos aquí corresponden a seres humanos punto puede ser que hayan sido que tengan efectos por ejemplo de artritis muy bien pero no hay un fósil que no pueda ser categóricamente definido hoy en día o bien como un animal de la cadena por decirlo rápidamente del orangután o de los monos por decirlo de forma vulgar o del ser humano no existe uno uno solo así que recomiendo ampliamente Daniela el libro del Rava Bigdor Miller que se llama Rejoice o Use fue traducido al castellano bajo el nombre de la alegría del conocimiento verdadero en el capítulo de evolución para que vean más detalles no hay un encuentro entonces por ejemplo el Lear Dental te lo vendieron o que o el Homo sapiens o el Homo o el Homo o el Piquetacantropus de Erectus todos ellos o son seres humanos hombres o son no hombres pero no hombres significa de la familia del animal no hay nada in between no hay nada que pueda ser probado in between han tratado de falsificar sí y hay cosas que ellos quieren decir bueno tú puedes decir que es in between ok pero yo puedo decir utilizar argumentos lógicos que no puede mostrar que es in between sino que sigue siendo un ser humano ¿por qué tiene esto? por ejemplo ¿sus huesos están descalcificados? sí no quiere decir que existe una especie con menos calcio no mi pregunta es ¿un ser humano hoy en día podría llegar a ese grado de descalcificación? ¿puede tener artritis? ¿de ese grado? sí entonces no probaste nada pero igual vamos a tener una clase acerca de eso hay otra pregunta por acá sí bueno entonces pregunta acerca de los fósiles para no repetir la próxima clase va a ser dedicada solamente a los fósiles que va a ser Beliner el próximo lunes pregunta sobre lo que vimos en cuanto a evolución la Mark Darwin mutaciones Young DNA órganos vestigiales glosófila resistencia a la bacteria ¿alguna pregunta? una pregunta sí con respecto a lo que se habla de de todo lo que es depresión del medio ambiente por ejemplo mutaciones que están relacionadas con supongamos un tumor y la mutación de las células para el escape tumoral al sistema inmune o sea todo eso está digamos lo que vos hablaste de las mutaciones digamos existen y todo está codificado en el código genético y las mutaciones lo que hacen es solamente cambiar digamos el material que se expresa ¿es así? ok entonces un tumor es una malformación entonces de malformaciones de que las mutaciones existen sí existen seguro que existen más pueden ser inducidas con una radiación tú puedes obligar o tratar al menos de crear un error en la duplicación del ADN seguro que puedes hacerlo lo que ocurre son dos cosas uno todas o casi todas las que se tiene conocimiento no mejoran nada al contrario son graves graves gravísimas número uno número dos en el supuesto negado de que pudiera existir una mutación en favor a favor esa mutación no va a ser ningún cambio visible ni funcional en el ser humano ni ningún ser va a ser un cambio mínimo en un nucleótido en un puntito del ADN que por sí solo lo más seguro es que él por sí solo sea para mal pero si tú me dices que hay un chance en quintillones de que sea para bien de todas maneras esa no va a darte ninguna ventaja al contrario como mostramos el ejemplo del pajarito esas parciales por cuanto todavía no lograste hacer algo que finalmente te hace más apto si no te hace más apto te hace menos apto que quiere decir que ese de acuerdo a ellos por su principio de selección natural va a desaparecer porque para que pase algo que por ejemplo te salgan alas son montones de mutaciones simultáneas aleatoriamente para llegar a esa tuvo que ver parciales las parciales no son buenas porque aunque no sean malas no te dan ninguna ventaja te hacen más gordo más pesado menos rápido y por el concepto propio tuyo que quieres utilizar de selección del más apto vas a desaparecer porque por cuanto no es un cambio final que te da una ventaja te va a dar una desventaja en pocas palabras pero entonces con respecto al ejemplo que vos diste de la bacteria y la producción la degradación de la penicilina por la expresión de beta lactamasa eso o sea vos decís que esa especie de bacteria ya existía previamente claro claro yo no lo digo yo no lo digo está demostrado experimentalmente ¿por qué? porque el experimento a veces no se hace intencionalmente se encuentra que se hizo por casualidad nadie se hubiera prestado a ser enterrado en el hielo y morir en el hielo pero happens to be y te voy a mostrar para que puedas buscar la referencia y corroborarlo vamos un momento a ese slide donde estamos aquí 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 acá si vamos a ese slide vas a ver lo siguiente vas a ver que como te dije primero hace falta que al azar se hubiera generado una cadena que es bien largota 2.700 nucleótidos letras C, G, T, A, G, T una específica que al final van a hacer que ocurra que surja la enzima llamada beta lactamasa o penicilina lasa que es la que inactiva la penicilina y por eso ella sobrevive la bacteria primero tienes que tener tremenda suerte de que ese es un cambio grandísimo es un cambio de 2.712 letritas en una secuencia específica imagínate pero lo peor no es eso lo peor es que eso nunca ha surgido ¿por qué? porque cuando encontraron a estos señores accidentalmente que habían fallecido en esa expedición cuando recuperaron los cuerpos y se sabe que esa expedición fue en el año 1845 aquí puedes buscar si quieres la referencia puedes buscar incluso con los nombres vas a encontrar que estos señores que murieron en ese año cuando vieron sus cuerpos y lo analizaron vieron que tenían bacterias cuando analizaron la bacteria dijeron wow pero si esta bacteria es resistente a la penicilina pero un momento ¿qué quiere decir esto? la penicilina no existía todavía se creó casi 100 años después entonces las bacterias que son resistentes a la penicilina ya existían de antes ¿qué ocurre? lo que si ocurre es que si existen no se formaron de nuevo al azar no hubo ninguna mejoría y en todo caso es de bacteria a bacteria by the way no hay cambio de especie pero incluso en ese caso ¿qué ocurrió? cuando hay antibióticos por cuanto hay una población que hay aquellas que son resistentes y las no resistentes las no resistentes mueren y quienes perduran las resistentes pero ya estaban allí nadie las formó entonces volvemos de nuevo como el caso del Young DNA es más a mi favor todavía los seres son más complejos de lo que creemos son mucho más ya tienen información que no es nueva está ahí guardada para que eventualmente salga a flor de piel en el Young DNA ¿qué ocurre? característica que el ser fenotípicamente no está mostrando que no tiene y estaba en el ADN los ignorantes decían no existe Dios no existe un creador vea que hay basura tenemos basura en nuestro ADN esta basura antes era útil dejó de ser útil porque por revolución ahora muy bien ahora descubrieron que no hay basura que como lo llamaron ellos en Científica América es un tesoro escondido ese ADN sí tiene función y hoy en día está under research una de las funciones que se cree es que hay ciertos mecanismos de adaptación que no surgen nuevos están ahí en el almacén del ADN esperando están como inactivos esperando stand by ahorita que esa población está en el polo norte de perro tal vez la próxima generación va a haber un copy paste lo van a sacar de ese almacén esto está bajo investigación donde estaba el mal llamado young DNA lo van a poner en la parte activa y ahora sale con pelo eso no es a favor de evolución eso es a la super favor de la creación el ser es más complejo es decir no es que el perro por ejemplo evoluciona no el perro original el que estaba en el arca de Noah por decirlo así tenía información de toda la familia de perros de toda de toda y que ocurre si hay adaptación al ambiente pero estaba ya adentro no se generó al azar entonces al contrario es más rico de lo que se creía cada uno de los seres gracias clarísimo entonces la pregunta de Laura dice entonces cuando el médico no te quiere dar antibiótico porque según ellos te va a ser asistente y el antibiótico no te va a servir a veces mentira no 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 eso es verdad es verdad pero porque es verdad no porque se va a crear no porque se va a crear ahora un nuevo mecanismo tu bacteria se va a convertir más inteligente no porque si hay aunque sea una población muy pequeña ínfima de bacteria que es resistente al antibiótico esa es la que va a perdurar y va a crecer y entonces es la que vas a tener y no la otra y esa es problemática porque esa que ya existía de antes seguro existía de antes ahora sí es la que está más poblada en tu cuerpo lo vale en uno el tuyo en el del enfermo y entonces no va a poder reaccionar al antibiótico entonces sí es cierto lo que te dicen lo que no es cierto es que se creó ahorita como un puente antibiótico ahorita dijiste que esa bacteria mágicamente se puso inteligente y su hijo salió resistente eso es mentira de la bacteria que ya existía así sea en poca cantidad ahora la estás estimulando a que ella exista con más cantidad y la otra va a desaparecer y ahora esa que está adueñada en el cuerpo es problemática porque esa que ya existía sí el antibiótico no le hace nada ¿eh? sí ¿alguna otra pregunta? Sabrina ¿estás ahí? sí una pregunta por favor ok sí con gusto esto significa que por ejemplo el virus este que ahora está acosando al mundo ya existía anteriormente en poca cantidad ¿cómo se entiende esto? esa pregunta no te la puedo responder no tengo idea la verdad que no tengo idea ahora lo único es que existiera o no existiera eso no podía ser en ningún momento una prueba de evolución para una pre-evolución la única prueba que pueden traer es experimentalmente o con pruebas objetivas hay un cambio de una especie a otra especie ok por ejemplo sabemos que lamentablemente como ocurre incluso con el caso del flu sí pueden mutar y puede haber variantes sí pero no cambia otra especie simplemente que ahorita hay una mutación y ahorita la vacuna que hiciste antes no va a reconocer a la nueva ¿por qué? porque la cadena la cadena del ADN de este señor no es reconocida porque es diferente ese idea es la anterior entonces tienes que hacer una vacuna nueva eso no quiere decir que un cambio de una especie es una especie mejor no quiere decir nada mutar sí hasta con un bombardeo de energía puede hacer mutar crear una mutación eso no significa nada simplemente que cambió el ID como cambió el ID entonces ya por decirlo de alguna manera más sencilla la vacuna anterior si es que existía no va a reconocer y no va a trabajar sobre este nuevo ID hay que hacer una nueva pero eso no significa que hay un cambio de especie a otra que no tiene nada que ver es como que una persona se tiñó el pelo ahorita y ahora y se dejó la barba se la cortó se la fitó salió ahorita la misma persona no cambió de especie ese cambio que no es un cambio de especie a lo mejor lo puede hacer disfrazarse y que alguien no lo reconozca entonces el cobrador que venía a cobrar a lo mejor no le va a cobrar hay que avisarle de nuevo a la compañía mira el tipo parece diferente darle el nuevo ID que haga la vacuna nueva pero no hay un cambio de una especie a otra no existe ningún registro ninguno en la ciencia de un cambio de una especie a otra no hay uno todavía y no hay ninguno más aún que hoy en día ¿dónde está hoy una especie que está en forma intermedia? por ejemplo con los órganos vestigiales querían decir eso sí nosotros somos intermedios fíjate que todavía tenemos la apendicitis está intermedio todavía no se han terminado de ir porque ya no tiene función pero eran ignorantes como no sabían para qué servía antes querían hasta decir que no recuerdo hasta la hipófisis eran vestigiales ¿por qué? porque decían ¿para qué servía? pero no existe nada hoy en día que vamos a decir que esté in between un cambio de una especie a otra ¿hubo especie en extinción? sí se pueden extinguir eso no prueba nada el 2 exigió sí y lo exigieron también la Torah dijo textualmente Sanedrín 108 muchas especies no entraron al arca de Noé y entonces dejaron de existir Elías sí mil gracias como siempre fascinantes las clases una preguntita que no viene tanto al tema con la evolución sino curiosidad que hablaste de los dinosaurios ¿por qué no había pareja de dinosaurios dentro del arca? ¿por qué no había? entonces mira te voy a decir te voy a mostrar en pantalla lo que dice al menos en la Torah la Torah dice que aquí está esta traducción en inglés no todos los animales fueron aceptados algunos no fueron aceptados por ciertas transgresiones que los mismos animales habían hecho no hay una lista de por qué este por qué no este por qué no pero lamentablemente en la época en la época de Novas que bueno que preguntaste Moti muy buena pregunta la humanidad llegó a un grado de inmoralidad inmenso que incluso alcanzó a los animales entonces entonces muchos de ellos tal vez por esa tradición inmoral tal vez por otra cosa no Hashem consideró que de ahora en adelante no deberían existir una de las razones que aquí pone es por transgresión que cuál fue el caso del dinosaurio no sé no conozco una fuente que diga pero sabemos que no todos entraron me imagino que tampoco haya mucho espacio adentro y disculpe una segunda preguntita rapidito ¿puedes dar un nombre a través del rabino que sus hijos lo aleino fallecieron los cinco hijos el quinto hijo que dijiste que hacerle el brimila pidió lo que pidió el rabino ¿cuál es el nombre exacto del rabino? ¿y qué se sabe del quinto hijo? es fascinante te voy a mostrar aquí tengo la biografía de este libro aquí está este libro se llama The Unheated Cry es una belleza del libro es la historia de este el rabbi Smandel ¿puedes ponerlo un poquito más cerca Elías? claro que sí si quieres tomando después el link eso mejor todavía mira este libro son cosas fascinantes por ejemplo aquí hay cosas que van son polémicas y que sorprenden al lector al final del libro tienes documentos cartas enviadas a gobiernos que te vas a sorprender que avisaban que estaban aniquilando a millones de Yehudim incluso croquis de la línea de trenes y de los campos de concentración de gobiernos que voy a mencionar aquí no hicieron nada y que después muchos creyeron también por los mismos medios de comunicación falsos que no es que no sabíamos no sabíamos lo que estaba pasando mentira aquí hay cartas en las cuales él también participó él salvó vida de un genio entorada nos trajo gran parte de la tradición de los códigos y también formó parte de ese grupo de Yehudim que mandó información para que otros gobiernos actuaran lamentablemente hicieron caso omiso se hicieron los sordos porque entre otras cosas no querían heredar el problema judío tristemente al final pasaron cosas que los obligaron a reaccionar y entonces sí reaccionaron es un libro muy recomendable de un hit and cry la historia del Rav Weissmander bien no sé si hay más preguntas para ver el chat creo que no muchísimas gracias que tengamos pronto buenas noticias gracias y la semana que viene va a ser para las preguntas que aquí es que preguntaron más sobre los fósiles va a ser dedicada a los fósiles y después ya creo que saldremos de este tema de la edad del mundo evolución y fósiles para ir a temas que son más interesantes muchísimas gracias un abrazo un buen día igual Alexis gracias todo lo mejor cuídate mucho bonita semana todos igual igual gracias 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 como siempre padrísimo gracias a ustedes gracias Elia buenas noches gracias Marcelo bye Sabrina todo lo mejor gracias buenas noches muy buena la charla gracias un abrazo Elia gracias igual un abrazo Elia bye Vivi gracias igual abrazo Moisés igual Marcelo Alexis un gran abrazo buenas noches abrazos entre cruzadas abrazos cuídense mucho vale hasta luego todo lo mejor un abrazo gracias por todo gracias por todo un abrazo un abrazo un abrazo